¿Te gusta pintar? ¿Qué color es ese? ¿Qué color es? Mi amor ¿Qué color es ese, mi vida? ¿Qué color es? Juanfe Hola Hola ¿Qué color estás usando? ¿Azul? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Cómo se llama ese? Hola Hola Eres muy juicioso, mi amor Vamos a poner un poco de aceite vegetal Esa es la forma